Hola a todos, en este video les voy a mostrar esta planta de aquí, pues básicamente esta es la conocida como aliso, pero según otras fuentes también puede encontrarse como siva gelsa, un nombre extraño también, pero se le encuentra así. Entonces son plantas que parecieron un árbol, pero estas tienen un índice de crecimiento muy bajo, o sea, un aliso de o siva de digamos 5 metros de alto, pero se demora en crecer eso como por lo menos 400 años, lo cual es mucho tiempo, entonces pues es que ellos crecen muy poco cada año, Entonces pues básicamente son digamos una especie de árbol que tiene las hojas de una manera no clásica, sino como más circular, de cierta manera, Tiene ese relieve como de montañas, aquí se le nota mucho, entonces esas serían las, como por decirlo, las venas de las hojas, entonces pues son de un color verde oscuro en mayor parte del cuerpo, digo, ¿cuál cuerpo? sino de la planta, Entonces, y debajo tienen un color pues bastante claro, casi blanco, además otra cosa es que estas plantas dan lo que serían unas semillas extrañas, ya se les muestro a ver si consigo unas. Ya me desplacé a otro punto, esta es la misma especie, esta es más grande, pero con la otra diferencia es que esta tiene las semillas, que como acabo de decir, les iba a mostrar, pues digamos esta está verde, como tal está verde, digamos esta madura un color negro muy oscuro, o café en algunos casos, entonces pues lo que pasa es que contiene muchas semillas, cuando uno la, digamos la espicha, esto suelta semillas, esperen a verla aquí, estas son las semillas, miren como le hago, aquí ya empezó a soltar, miren, eso de aquí si se alcanza a notar son las semillas, esos punticos, entonces pues hacer esto sirve para recolectar las semillas y pueden sembrarlas, obviamente pueden germinarlas o lanzarlas así como para distribuir la especie, entonces pues esto también no lo deben hacer muy cerca porque puede tener reacciones alérgicas, me ha pasado a veces, no solo a mí sino a cualquier persona, ya que esto suelta como una especie de sustancia, estas semillas, pero debemos, aquí voy a ayudarle un poquito, voy a regar las semillas, listo, le ayudé, y pues básicamente es esa la descripción de esta planta inusual, pocos la conocen, y bueno eso ha sido todo, hasta la próxima.